Una mujer identificada como Santos Escobar Mejía, de 59 años, resultó lesionada luego de que el vehículo en el que se conducía se accidentara sobre el kilómetro 26 de la carretera a Comalapa. De acuerdo con el motorista del carro accidentado, fue otro vehículo el que lo sacó de la vía e hizo que impactara contra un poste provocando el percance. Al lugar se hicieron presentes socorristas de comando de salvamento y Cruz Roja, quienes trasladaron a la lesionada hacia un hospital, ya que presentaba fractura expuesta en miembros inferiores. Sobre el kilómetro 44 de la carretera panamericana a la altura del Congo, otros dos motociclistas que se accidentaron fueron estabilizados y llevados a un centro asistencial por las lesiones sufridas. Mientras que en la carretera que conduce hacia Chalchuapa, los socorristas rescataron a una mujer que había quedado atrapada en su vehículo luego de colisionar con una camioneta donde otras tres personas también salieron lesionadas. Todos fueron llevados hacia diferentes hospitales. Y en la carretera a Candelaria en Santa Ana, un equipo de Cruz Verde asistió a un motociclista que impactó contra un poste del tendido eléctrico, por lo que fue llevado a un hospital del Seguro Social. Hasta el 15 de junio, el Observatorio de Seguridad Vial reporta la ocurrencia de 7.956 accidentes de tránsito, 4.784 lesionados y 551 personas fallecidas. Fernando Morales, Noticiero Hechos.